Hola amigos de Persiguiendo un Sueño, pues ya estamos aquí en la segunda fecha de la Copa de Oro de la CONCACAF 2024 Femenil, obviamente, donde se estarán enfrentando Colombia ante Panamá y Brasil ante Puerto Rico Esas serán las dos fechas que traeremos el día de hoy Ayer estuvimos allá en Carson, California, en la casa del Galaxy de Los Ángeles Donde la selección mexicana empató con Argentina Y bueno, a pesar de este super poderío delantero que tenemos Junto con Charlin, junto con Jackie Ovalle, junto con Ordóñez, junto con Kiana Palacios, María Sánchez México no pudo llevarse la victoria ante Argentina Un penal fallado por Bernal Pero bueno, es el comienzo de esta Copa de Oro Todavía faltan dos partidos, obviamente que estarán enfrentando a las recién llegadas las dominicanas Y obviamente también a las norteamericanas que también lo hicieron de manera espectacular Ya con el regreso de Alex Morgan, que ganan 5-0 Pero bueno, aquí estaremos ya para llevarles todas las incidencias de lo que va a pasar hoy con Colombia Una de las favoritas, siempre es mencionable Colombia lo que hizo en el pasado mundial De la mano de Linda Caicedo, esta jugadora del Real Madrid Que sí, está aquí para jugar esta Copa Y eso también le da otro brillo a este gran torneo Colombia estará enfrentándose a Panamá, Panamá que ya la hemos seguido también en competencias femeninas de CONCACAF Es un equipo aguerrido, pero bueno, estamos con las colombianas obviamente Después de lo que han hecho en el pasado mundial femenil, que termina ganando España Y cerraremos con Brasil contra Puerto Rico, pues el scratch de oro Vamos a ver qué nos traen las brasileñas ¿Qué les decimos? Esta Copa de Oro prácticamente está llena de lujo Porque han venido cuatro equipos de la Conmebol, así como Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay Y pues bueno, se convierten básicamente en favoritos Y siempre mencionar que Estados Unidos en todos los torneos que van es una gran potencia Y lo hace de manera espectacular Ya ayer goleó, como lo mencionábamos Y bueno, México también tiene que sacar por todos los mexicanos Que en todos los estadios siempre las van a estar apoyando Tanto hombres como mujeres, siempre están siendo muy apoyadas por la afición Pero bueno, es un torneo que va a dejar cosas muy buenas Ya lo mencionaba también el técnico de Argentina, Germán Que ayuda mucho, ¿no? Venir a jugar contra estas grandes potencias, como él lo menciona Como México, como Estados Unidos Y que se menciona que Argentina viene en un proceso también de crecimiento Que no es prácticamente lo mismo que pasa con la selección mayor, obviamente, de hombres Pero sí que viene mucho en crecimiento Así que bueno, esta Copa de Oro ha ayudado muchísimo Porque han venido estas cuatro selecciones de la Conmebol Como es Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia Y bueno, las que siempre recordamos ahí de la CONCACAF Como México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica Y bueno, las que se han ido agregando, ¿no? Como lo vimos ayer con República Dominicana Hoy con Panamá Al rato con Puerto Rico Y estas son las que se vayan agregando, ¿no? En las próximas fechas Pero bueno, ya está por comenzar el partido Ya nos vamos a meter a este hermoso estadio Déjenme nada más que lo vean tantito Es el FNAF Dragon Es el estadio que va a albergar el próximo equipo de la Major League Soccer Sí, el San Diego va a jugar aquí Así que bueno, ya tendrán Major League Soccer Y bueno, aquí hay algo muy padre Porque está pegado este estadio a la universidad Porque es un estadio de la universidad Y eso va a hacer que mucha gente venga a ver los partidos Supongo que van a trabajar un poquito con la universidad Para promociones Para descuentos estudiantes O sea, yo ya les estoy dando muchísimas ideas Pero lo ideal es que este estadio siempre esté lleno Y ojalá que todos los estadios Tanto de Estados Unidos como de México y del mundo Siempre estuvieran llenos, ¿no? Pero bueno, en base a promociones Yo creo que pueden generar cosas muy buenas aquí El equipo de San Diego Y pues ya esperarlos las próximas temporadas En la Major League Soccer Yo ya estoy, ahora sí, prácticamente a nada de entrar No olviden seguir nuestra página de internet PersigueMedia.com Nuestras redes, arroba Persisports Facebook, Twitter Instagram, Persisports, Guimbajo Oficial Nuestro YouTube, Eduardo Persiguiendo un Sueño Nuestro Spotify Persiguiendo un Sueño Y ya saben, todos los martes Ahí estamos en Jugada Dorada Platicando de todo lo que pasa en el fútbol Es momento de entrar a esta doble jornada De la Copa de Oro de la CONCACAF 2024 Femenil Y bueno, vamos a apoyar con todo a Colombia Y a Brasil Pero vamos a ver ¿Quién nos va a deparar con Panamá y con Puerto Rico? Las de nuestra CONCACAF ¿Vale? Pues bueno, los dejamos con esta bonita vista Hola amigos de Persiguiendo un Sueño Pues ha terminado la segunda fecha De la Copa de Oro de CONCACAF Femenil Sí, ayer estuvimos viendo lo que hizo México-Argentina En el empate Y después Estados Unidos Goleando 5-0 a Dominicana Pero bueno Hoy estuvimos viviendo Colombia contra Panamá Igual otra doble fecha 6-0 Lo hace Colombia Prácticamente es el mejor equipo del torneo El que más goles ha hecho en esta primera fecha Vamos a ver qué pasa mañana En la sede de Houston Y bueno, una gran sorpresa La que nos ha dejado el partido final Entre Puerto Rico y Brasil Ya que lo termina ganando Brasil 1-0 Pero bueno, Puerto Rico nos deja un sabor de boca Impresionante De que está creciendo muchísimo la selección La portera Martínez ni se diga Es impresionante lo que hizo en la cancha Desafortunadamente Y como lo decía Nataniel González Pues bajaron un poquito los brazos En los últimos 10 minutos Y Brasil aprovechó eso Pero bueno A Brasil le faltó muchísima ejecución Para meter Para meter goles Para ser contundente Lo que nos tiene acostumbrado El Esclavos de Oro Tanto femenil como varonil Son tres puntos que se termina llevando Brasil Pero aquí tenemos que entender algo Brasil Colombia no va a ser nada fácil Ni tampoco las panameñas Que vienen después de haber jugado una Copa del Mundo Estuvimos aquí prácticamente en el Estadio San Diego Si en un año estaremos con el equipo De la Major League Soccer de San Diego Ya creado acá en la MLS Sigan toda la cobertura De la Copa de Oro de Cuncacá 2024 femenil Aquí haciendo historia con Persiguiendo un Sueño No olviden seguir nuestra página de internet Persiguemedia.com Nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram Persia Sports Nuestro YouTube Eduardo Persiguiendo un Sueño Nuestro Spotify Persiguiendo un Sueño Y recuerden Nunca dejen de soñar